Durante los últimos 15 días tuvieron las vacaciones de medio periodo del sector educativo, por lo que la Policía de Tránsito concentró sus operativos en rutas que se dirigían a sitios de visitación. La ruta 2 hacia la zona sur, la calle hacia Dominical y la misma costanera sur fueron lugares donde se realizaron constantes operativos. De acuerdo con el subdirector regional, Yamil Rojas, estuvieron tranquilas estas vacaciones. Estuvieron realizando diferentes operativos, control de documentos, control de alcohol, velocidad, se colocaron los radares láser en diferentes puntos, en la ruta 34, en la ruta 2, se mantuvo la vigilancia al respecto con los vacacionistas, digámoslo así, cuando salen muchos de vacaciones los estudiantes, sus padres toman también vacaciones para aprovechar e ir a diferentes puntos del país. Realmente ha estado bien, no hemos tenido ningún incidente que lamentar de gravedad, ha estado bastante, bastante calmado. Precisó que se continuaron con los operativos de rutina, donde se encontraron vehículos sobrepasando las velocidades permitidas. Como cualquier otro día que no sea tiempo de vacaciones de los estudiantes, sí se lograron captar vehículos a grandes velocidades, a más de 100 y resto kilómetros, y los cuales fueron sancionados, respetando totalmente la velocidad que estaba permitida. Con el regreso a clases de los estudiantes, también mantienen vigilancia en algunos centros educativos. Igual al inicio de las entradas a clases, especialmente esta vez que vienen de vacacionar los estudiantes, se van a mantener en nuestra capacidad operativa que tenemos, se van a mantener siempre en los mismos centros educativos que se han venido cubriendo en tiempos atrás. ¿Cuáles son esas escuelas, don Yami? Bueno, aquí tenemos la 12 de marzo, que es una escuela con gran densidad de estudiantes, y está al puro frente de la ruta 2, Interamericana Sur. Tenemos lo que es también, se le da cubrimiento a lo que es el Fernando Bolio, y a veces se intercambia, se cubre el Daniel Flores. Entonces, ¿por qué a veces se deja al Fernando Bolio? Porque él tiene un paso regulado con un semáforo peatonal, el cual le ayuda a los estudiantes para cruzar. En cambio, lo que es la escuela Daniel Flores, no, ahí no tenemos nada, no tenemos pasos peatonales, el puente está muy alejado del lugar, entonces tenemos que ubicar un oficial que dé protección a los menores que van a cruzar la vía. La Policía de Tránsito se mantiene prácticamente todos los días en estos centros educativos.